La Fiera de la Farándula Pamela Díaz ha reconocido haberse hecho más de algún retoque Para tener el cuerpo deseado Pero esta vez se aburrió de lo que un día se puso Y decidió entrar a Pabellón para reducir sus implantes mamarios También para hacerse un retoque a su figura Luego de la delicada cirugía, la fiera tuiteó Hola mi Pipo, estoy bien adolorida Pero tengo tolerancia al dolor, los quiero Se mueren, jajaja, parezco sapo, no puedo estar más hinchada Pero la fiera no es la única En Chile hay una larga lista de rostros Que han decidido retocarse Hace poco se descubrió el impactante cambio de look Del ex de Raquel Argandoña Hernán Calderón Quien se estiró la cara y se sacó la grasa alrededor de los ojos Fíjese en el antes y el después del abogado farandulero Fantástico, yo encuentro que ya cuando hay cosas Mira, aquí tengo una doctora que me dice Hay cosas que con la edad ya no se sostienen por sí sola Y a mí me parece que si Hernán tenía ganas de pegarse un refresco Y sentía que su imagen no era coherente con su vitalidad Con su energía y con el ánimo en el que anda Muy bien que vaya por un pequeño retoque No estamos hablando de una persona que sea adicta al pabellón A los cirujanos plásticos, para nada Estamos hablando de un detallito que ojalá Toda la gente que quisiera tuviera la oportunidad de hacérselo Si es que es importante para él Nada, me parece bien, me parece bien Él también viene de un tratamiento Me parece súper óptimo el cambio de vida Si él se está sintiendo bien, si hay una baja de peso Bien, felicidades O sea, yo honestamente creo que Opino siempre en favor de los que quieren hacer ese cambio Y si tienen los medios para hacerlo, maravilloso Ay, con la peñadita como pachaito No, me gustaba más antes, fíjate Encuentro que hay una tendencia en general en el mundo A que los niños los vestimos como grandes y los grandes como niños Y creo que uno tiene que ir con su edad, con su estilo Me parece que él como con su peinado al lado Se veía como mejor, me gustaba más Pero, ¿qué pasa cuando las operaciones se convierten en una obsesión? Me ha ayudado mucho que los resultados son muy atractivos Y que la gente cuando ve a una persona que se puso prótesis Antes tenían grandes temores de hacerlo Hoy la gente tiene menos temor porque los resultados también acompañan Al animarse a la persona a realizar este tipo de procedimientos Una noticia que dio la vuelta al mundo fue el dramático caso de la modelo coreana Han Myu-kyu Que luego de pasar más de 20 veces por el quirófano Seguía obsesionada con el bisturí Y cuando no tuvo más dinero Su obsesión la llevó a inyectarse silicona Y aceite de cocina en la cara Quedando completamente deformada Yo creo que hay un tema super importante Yo no estoy en desacuerdo con las cirugías Cuando uno tiene de verdad algo que te molesta mucho Que no te hace ser feliz Que te hace sentirte perseguida O muy poca pechuga O mucha pechuga O una nariz Que tal vez no la sientes tuya Yo estoy de acuerdo con la cirugía Pero yo creo que cuando la gente está buscando en las cirugías Cosas que no encuentran en su corazón O su espíritu En su alma O en su vida Ya es una búsqueda infinita Van a terminar con otros casos que conocemos Que son gente que se ve deforme Yo creo que las cirugías son parte de lo normal Que las personas se pueden hacer Creo que no hay que exagerar tampoco A veces se transforma en una obsesión Cuando te saca un rollito Pero resulta que después te quieres ver más flaco Y saca otro rollito Y después te quieres poner pechuga Después te quieres hacer algo en la cara Y al final la cosa se ve fea Y ahí también hay un castadero de plata inútil Hay otros casos que rayan en la locura Usted puede creer que existen personas Que quieran tanto parecerse al ideal de belleza De los muñecos Barbie Ken Que se han operado en reiteradas ocasiones Para lograrlo Así como escuchó En Ucrania una mujer estaba tan obsesionada Con su vida la Barbie Que se ha realizado más de 100 operaciones Para ser igual a la muñeca Pero no solo las mujeres son las obsesivas En Estados Unidos hay un hombre Que quiere ser el novio de Barbie Se trata de este joven Que ya se ha realizado más de 90 cirugías Y asegura que no parará Hasta ser igual a Ken También la gente tiene que saber Que se está sometiendo a riesgos Que a veces son tremendamente violentos Y que los resultados pueden causar Problemas a largo plazo Problemas hasta de tipo psiquiátrico Para los pacientes Al parecer ponerse implantes Es mucho menos doloroso Que sacárselos Algo que sabe bien ahora La fiera de la farándula Que tendrá que soportar por un tiempo El pago por ser más bella Sergio Gracias por ver el video